Este tema requiere mayor debate, está claro que se puede debatir en la sociedad, en las escuelas, en la legislatura. No obstante, lo que a nosotros nos interesa como ministerio es que en la escolarización obligatoria, nivel inicial, primaria y secundaria, y particularmente en primaria, la alfabetización se desarrolle correctamente, que se pueda aprender mucho, es decir, que estamos trabajando en una intensificación de la enseñanza en matemática y en lengua particularmente, no creemos que haya que prohibir ningún lenguaje en particular, no obstante, desconocemos que haya argumentos científicos o pedagógicos comprobados que permitan que haya que hacer una regulación o que obliguen a alguna restricción desde el punto de vista de los usos del lenguaje, el lenguaje amplio, de la riqueza que tiene el idioma castellano que ocupamos nosotros, además de otros lenguajes como las lenguas extranjeras que se desarrollaron en algunas escuelas, o como la educación intercultural bilingüe en términos del lenguaje cuón, el mocoví, bueno, que se aplican a determinadas escuelas en función de sujetos hablantes de uno y de otro, pero particularmente respecto a lo que se denomina comúnmente en los medios, el lenguaje inclusivo, no creo que haya que prohibirlo. Algunos diputados decían que hay instituciones en la provincia que no aprueban a los estudiantes si no escriben con lenguaje inclusivo. ¿Ustedes tienen algún tipo de información que eso esté ocurriendo de forma unilateral en alguna institución de la provincia? No, 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 no tenemos ninguna información de ese tipo, no sería un criterio de evaluación correcto si eso ocurriría de ninguna manera, porque no se ha hecho ninguna recomendación ministerial en ese sentido, no hay ninguna resolución de la ministra que diga que tenga que hacerse de una manera o de la otra, quisiéramos en todo caso conocer esas realidades, que nos lo digan con claridad, en qué escuelas, para ver y mirar, porque acá lo que se trata es que se alfabeticen los estudiantes de los primeros años de la escuela primaria, que logran alfabetizarse en la escuela primaria y con una alfabetización integral también, haciendo uso de todo lo que ofrece la currícula para poder transitar adecuadamente por el sistema educativo Santa Fe Sina.